La ansiedad me agita Demostrarte que en mí ya no hay rebelión Soy un pobre tonto que amó en silencio Y busco en tu alma que inclinar mi canción Que empecé aquel día con tu suave beso Casi esquina Chile y paseo Colón Voy buscando una nueva vida y un amor Y aunque en rato ya no vuelva Hay algo que me lleva, me lleva hasta vos Hasta vos Voy buscando una nueva vida y un amor Y aunque en rato ya no vuelva Y aunque en rato ya no vuelva Hay algo que me lleva, me lleva hasta vos Hasta vos Hasta vos Y aunque en rato ya no vuelva Y aunque en rato ya no vuelva